Hola que tal nuevamente pues aquí compartiéndoles un nuevo vídeo y nos encontramos en un parque donde siempre acostumbramos pues a venir a disfrutar en familia miren como se pueden dar cuenta ahorita el aquí lo que es este el el laguito pues está seco no sé no sé hasta cuándo lo van a abrir pues ahorita estamos aún con con tiempo de frío el día de ayer este tuvimos un poco de nieve me imagino que van a abrir la fuente pues ahorita ya que empiece todo todo lo que es el calor estamos en temporada ya de iniciar lo que es la primavera verano pero miren este aún los árboles están muy pues muy secos ya pronto van a empezar a florear y pues el clima es muy extremoso porque el día de ayer tuvimos nieve en este momento está la temperatura muy baja hace mucho frío y quiero compartirles que hasta el fondo tenemos un teatro al aire libre aquí es donde acostumbran mucho pues este presentarse a artistas este en el área de aquí de estamos entre el área de kettering dayton y kettering pero esta área es de kettering y aquí es donde que se acostumbra pues hacer presentaciones y artistas a nivel a nivel número uno uno de los artistas por recordar y por nombrar estuvo aquí este paul mccarney ehm que el más ehm recuerdo de de este ringo star uno también de los integrantes de los Beatles y es un área muy bonita de hecho también aquí se acostumbra mucho venir a a pasar el día en familia a caminar aquí es donde hacen también eventos de ferias está muy bonito pues esta fuente este laguito está cerrado ahorita se ve muy bonito esperemos venir próximamente a grabar para ver las fuentes y y próximamente ver este pues el área lleno de flores los árboles florecen y y pues eventos eventos que que vamos a tener eh siempre en la temporada de diciembre este todo esto está iluminado y se ve muy muy bonito anteriormente aquí del lado izquierdo es donde teníamos la corte que pertenecía aquí a la ciudad de dayton pero la reubicaron para otro lado y y pues ya no ya no está en este lugar pero hace hace años atrás no sé como unos cinco años aún todavía la teníamos también en esta área tenemos este en este edificio verde tenemos un restaurante donde podemos venir a degustar ahí con la familia y es un área muy bonita y bueno pues este esperemos que en esta temporada primavera-verano asistamos a a un evento para disfrutar de la buena música de algún artista que se va a presentar ahí y que creen que hace mucho frío está la temperatura muy baja ahorita les estoy grabando pero mi mano está congelada vamos a bajar un poquito hago un poco de movimiento porque voy bajando los los escalones miren aquí estoy bajando y voy a tratar de voy a tratar de caminar un poquito tratar de no moverme mucho para ver si alcanzamos a a mostrarles y a compartirles un poco del área del del teatro aquí vamos dándole vuelta miren pues esta es la fuente este es el laguito donde en primavera-verano les estaba comentando que se prenden las fuentes y se ve muy muy bonito vamos a esperar que inicie pues esa temporada que les digo primavera-verano donde donde abren aquí las fuentes y se ve muy bonito es un área muy bonita para venir en familia vamos caminando vamos caminando se escuchan los pajaritos miren en ese árbol está un no sé si sea búho no sé qué es no sé qué es está muy grandote bueno les estaba comentando que voy a tratar de grabar un poquito a ver si alcanzamos a ver un poquito del área del teatro al aire libre vamos caminando vamos caminando miren cómo se ve se ve un padrísimo está por completo seco de agua hoy domingo está todo esto solo por la misma situación que estamos viviendo a nivel mundial desafortunadamente con el coronavirus y toda la gente pues está dentro de sus casas que es una orden que ya nos dieron que debemos de estar prácticamente en cuarentena cuidándonos y estar tomando las debidas precauciones y bueno pues este Ale y yo salimos a comprar pues las necesidades para toda la semana nos fuimos a a la tienda a surtirnos y como siempre con el mayor gusto de siempre pues estamos compartiendo un nuevo video este parque lo tenemos muy cerca de casa y pues aquí andamos un ratito miren qué bonito está es un área muy muy bonita permítanme un segundito es que mi mano se está congelando y estoy tratando de moverme lo menos que pueda entonces aquí están miren al fondo como les comentaba se ve el teatro al aire libre bueno te gustas decir pues si efectivamente como comentaba Loli estamos en este parque aquí en la que y pues precisamente al fondo como ella comentaba ya se hizo hincapié pues se llegan a presentar artistas de renombre e incluso artistas locales pero aunando a un artista más de los que de los que se han presentado en este lugar pues llega a mi mente el famoso Carlos Santana que aquí también realizó un concierto y así como ellos como él perdón pues varios artistas de renombre bueno este es al fondo la que es la entrada del del teatro del teatro al aire libre estas son lo que son las oficinas donde compramos los boletos o los tickets e inclusive llegan a vender algunas cosillas por ahí bien 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 pero las fuentes efectivamente secas en estos momentos pues esta temporada invernal y definitivamente nada nada es tan agradable como pues estar fuera de casa a temperaturas totalmente extremas y acá nuestra lateral lo que vemos es edificio bueno pues viene siendo edificio de departamentos está aquí pues digamos mezclado una parte de lo que es la habitacional con la zona de recreo el teatro la zona del teatro el parque y lo que era antiguamente la corte de la ciudad de Kettering bien como como vemos realmente pues es un lugar muy agradable a mi me encanta sobre todo en época de verano a Loli también nos encanta a mi nos encanta nos encanta venir aquí esperemos tener la oportunidad de pues en verano poder hacer nuevamente un video y asistir a algún concierto para bueno que podamos ver la diferencia entre lo que es la época invernal y la época de verano muy bien pues vamos a continuar el frío definitivamente pues si no nos permite estar mucho tiempo en el exterior pero con todo gusto con todo gusto lo hacemos y bien bueno pues vamos a seguir mostrándoles un poquito más de este bello panorama y bueno pues haciendo un pequeño recorrido allá al fondo nos encontramos nada menos que a Loli bien que nos está saludando nos está saludando y bien si es lo que comentábamos el frío definitivamente pues si nos impide un poco movernos con la mayor facilidad pero aquí andamos aquí andamos mucho frío mucho frío temporada temporada para poder degustar de un cafecito caliente un chocolate caliente y unas donas porque no vamos a venir a un concierto efectivamente la temporada de conciertos es a partir del mes si no me equivoco viene siendo en mayo en mayo creo que inicia el primer concierto de mayo hasta el mes de septiembre que es la temporada de verano exactamente en la temporada de primavera verano y bueno pues este aquí estamos disfrutando de este video exactamente ahí como dice son unos departamentos las oficinas un área muy muy bonita y bueno próximamente esperamos compartirles un un video de algún evento exactamente ahí ahí aquí es donde está el teatro al aire libre un área muy bonita muy 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 bonita todo 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 este todo se ve este pues tranquilo una tarde noche muy bonita y y pues aquí estamos miren disfrutando un poquito me encanta me encanta la tarde silenciosa tranquila el área de la de la de 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 las fuentes pues está seca esta esta imagen está siendo un poquito borrosa estoy viendo es la misma resolución del video pero aquí estamos bueno pues igual los va a saludar aquí miren estoy haciendo un este hola 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 que tal como estamos bueno pues teniendo de punto lo que es la corte de la ciudad de kenteringco les enviamos un saludo de aquí de la ciudad de dayton ohio loli y ale y vaya a cambiar los nombres pero saludo a todos a todos nuestros suscriptores a todas las personas que puedan ver nuestros videos con todos los bien desde de lito no hay yo específicamente desde el parque de kenteringco frente al teatro al aire libre del parque de los frisic les enviamos un cariñoso saludo a todos ustedes exactamente saludos para todos para todos para todo el mundo y bueno pues este nos vemos en el próximo video con todo gusto creo que así suscríbanse en un click y por favor sus comentarios son muy buenos para nosotros exactamente bueno pues este vamos a dar por terminado este video nos vemos en el próximo gracias gracias por estar con nosotros gracias por todo por ser parte de nosotros y bueno con este fondo de del edificio de la antigua corte de aquí de dayton que ahora son oficinas que estarán kethering exactamente en la ciudad de dayton ajá de kethering perdón exactamente en la ciudad de dayton la resolución se ve un poquito borrosa y bueno con esta imagen de 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 pues de las fuentes las fuentes secas y del teatro del aire libre nos despedimos nos vemos en el próximo video y suscríbanse un favor les pedimos de favor síganse suscribiendo un like comentarios que pasen una hermosa tarde y sean felices por siempre buenas noches nos vemos en el próximo video hasta pronto chau un like y un like y un like hoy ¡Gracias!